El Rey La cumbia sí es la belleza de la costumbre regional La cumbia sí es la belleza de la costumbre regional Es por eso que embeleza al pueblo internacional Es por eso que embeleza al pueblo internacional Iluminada de estrellas se forma la rueda de la cumbia reluciente Con las velas encendidas se baila típicamente Con las velas encendidas, ahí se baila típicamente Hay cumbia para allí, hay cumbia para allá Hay cumbia para allí, hay cumbia para allá Hay cumbia para allá Hay cumbia para allá Hay cumbia para allá, hay cumbia para allá Hay cumbia para allí, hay cumbia para allá Hay cumbia para allá, hay cumbia para allá Hay cumbia para allá Hay cumbia para allá